La millonada que pasarán a ganar funcionarios del gobierno Petro El salario de los altos funcionarios del país se rige mediante decreto y se distribuye de diferentes formas. A partir del próximo miércoles, el salario de los altos funcionarios del gobierno nacional subirá 3 millones de pesos más, esto gracias al decreto que establece un aumento del 14.62% a todos los servidores públicos activos en el país. Este incremento también se le aplica a la vicepresidenta Francia Márquez, quien verá cómo su salario aumentará en un poco más de 4 millones de pesos a partir del mes de mayo. No obstante, en el caso del presidente Gustavo Petro, el aumento opera de una manera diferente. El nuevo salario del presidente El salario del jefe de Estado está supeditado al que tengan todos los congresistas. El presidente de la República devengará en todo tiempo una asignación básica igual a la que devenguen los miembros del Congreso de la República y el doble de los gastos de representación que estos perciban, se explica en la ley. Bajo esta lógica, el salario actual del presidente, teniendo en cuenta el último aumento al salario de los congresistas, en noviembre del 2022, es de 41 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera. Una asignación básica equivalente al de los congresistas por valor de 9.159.142 pesos. Gastos de representación de 32.564.136 pesos, el doble de los congresistas. No obstante, como dice la norma, aunque a establecer sí, en efecto, el legislativo aumentará en 14.62% su salario, pues el Congreso no está cubierto en este decreto y el sueldo es determinado de una forma diferente que ganará la vicepresidente. Pese a que no hay una publicación oficial, la asignación mensual de la persona que ejerce como vicepresidente es publicada por decreto y se espera que se ciña, como en años previos al incremento salarial decretado por función pública para todos los servidores estatales. Según la norma estatal, el salario a quien asume el cargo de vicepresidente, o sea, Francia Marquez, está conformado por una asignación básica y unos gastos de representación, igual que el presidente. A estos valores se les debe sumar un rubro llamado prima de inyección. Con esto claro, la persona que ocupe el cargo de vicepresidente pasará de ganar 28 millones de pesos a recibir 32 millones. Los rubros de los sueldos se distribuyen de la siguiente manera. Una asignación básica de 8 millones 921 mil 813 pesos. Gastos de representación de 15 millones 824 mil 807 pesos. Prima de inyección 7 millones 814 mil 721 pesos. Nuevo salario de los ministros. El cálculo de los salarios de los jefes de cartera también se puede conocer al comparar las asignaciones del año 2022 con las del 2023. De igual manera, este tiene los mismos componentes extras que el de la vicepresidenta. Así las cosas teniendo en cuenta el aumento decretado del 14.62% del salario total de los ministros para el 2023 sería de 24 millones de pesos. Distribuidos de la siguiente forma. Asignación básica de 6 millones 631 mil 728 pesos. Gastos de representación por 11 millones 789 mil 720 pesos. Prima de inyección de 5 millones 817 mil 298 pesos. Este régimen de asignación salarial también aplica para los directores de departamentos administrativos, tal como el DANE, Función Pública, Planeación y Prosperidad Social, entre otros. Fuente, portafolio con información del tiempo, alcance digital. ¡Gracias!